Que me parece injusta, ¿no? Me parece falta de toda calidad humana, de algunos que no se llevan a cabo con todos los principios y los reglamentos, ¿cómo se llaman esto cuando los convenios internacionales? Esto viene a ser una discriminación, no solamente para el Ecuador, sino para todos los países de Latinoamérica y del mundo. Sabemos que Estados Unidos es un país que se mantiene gracias a los migrantes, y si es que él coge y toma esta decisión de echarlos de este país, o sea, no estaría muy bien, porque entonces ¿cómo se va a seguir sosteniendo la economía, que es principalmente fundamentada por las personas hispanas y también por las personas latinas prácticamente? Yo tengo unos dos primos que no están todavía legales en el extranjero, y están en esa preocupación de no saber qué pasa. Es de entender que los Estados Unidos no tienen firmado la Declaración de los Derechos Humanos, entonces bajo ese argumento ellos pueden hacer y deshacer lo que les dé la gana. Como decir, mano de obra que existe en Estados Unidos, son gente latina, entonces si ellos los despiden o como le estaban deportando a sus países, entonces en sí se están haciendo un daño ellos mismos, porque es la gente que está trabajando para ellos. Bueno, lastimosamente Donald Trump ha equivocado totalmente su política en cuanto a migrantes.